Tengo 22 años y por suerte el tema del COVID me ha afectado en gran medida a mi familia. Tanto aquí en la granja, aquí vivo solo con mis abuelos, como en Rancagua, que es donde viven mis papás. Ahora todos los días parecen ser iguales. Por los días suelen haber muchos autos, micros, personas caminando, niños corriendo. Obviamente la mayoría con mascarillas, pero la actitud parece ser la misma. Por mi parte me levanto en la mañana para las clases online y continúo estudiando hasta casi las 5 de la tarde, casi todos los días. Otras más temprano, otras más tarde, pero cuando llega la noche a noche, a eso de las 10 u 11, es cuando se pone más peligrosa acá. Las balas suenan, las bandas de arriba las enfrentan, se arman barricadas, prenden cosas al medio de la avenida, rompen botellas en la calle y carabineros muy pocas veces hacen presencia acá. Bueno, solo cuando matan a alguien. Otro día ya intentaron asaltar a mi casa, por suerte no se llevaron nada, pero quién sabe en qué otro momento podría suceder. En fin, pero que no podemos salir ni visitar a familiares, o que ellos vengan por acá. En las clases no es que las estés disfrutando mucho de esta manera, pero es lo que hay. Sin embargo, es aquí en la oscuridad cuando hay más problemas, y quién sabe qué podría ocurrir después. Gracias.